No temas, esas fueron las palabras del Ángel Gabriel a Nuestra Santísima Madre en la Anunciación del Señor. Este viernes, haremos eco de esas palabras al pueblo de Ucrania y Rusia. No tengan miedo, ya que Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, consagrará a Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María. Sabemos que por la intercesión de Nuestra Santísima Madre, aquellos que sufren serán apoyados y consolados. Los invito a acompañarme en persona o a través de Canal Net TV durante un oración de oración por la paz en la Catedral Basílica de St. James, mañana, viernes 25 de marzo a las 11 de la mañana, seguida de la consegración y la misa al mediodía, para celebrar la solemnidad de la Anunciación del Señor.